Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, aplicaciones de líneas y volúmenes en maquillaje profesional. Con el fin de corregir o resaltar alguna zona del rostro, el maquillaje trabaja sobre el efecto de las líneas y volúmenes del mismo. A continuación veremos las características de cada uno y la aplicación sobre cada tipo de rostro. Líneas en el rostro. La expresión del rostro, alegría, tristeza, etc., está determinada por las líneas ascendentes, horizontales, verticales y diagonales que creamos con nuestros rasgos faciales, como por ejemplo la dirección de las cejas, la terminación de los ojos, comisuras de labios, etc. También crean el efecto de anchura y longitud del rostro. En este sentido podemos establecer, número uno, las líneas horizontales hacen visualmente más ancho el rostro. Número dos, las líneas diagonales u oblicuas hacen ópticamente más largo el rostro. Así esto usaremos en rostros dilatados o anchos, líneas oblicuas o diagonales, y cuando diseñemos un maquillaje para rostros alargados o estrechos, usaremos líneas horizontales. Estas líneas las podemos ver en las formas de las cejas, en las correcciones y en la forma en que aplicamos el colorete o rubor. Observa en el siguiente ejemplo el cambio de expresión que puede tener un rostro cuando modificamos la línea de las cejas. Volúmenes en el rostro El trabajo de volumen lo hereda el maquillaje de la técnica de claro-oscuro de la pintura. Y de lo que se trata es de contrastar el rostro tomando volúmenes iluminados, que son los claros, y las zonas oscuras. En cuanto a esto debemos saber, los colores claros dan luz, dan la sensación de más volumen y relieve. Se usan en las zonas del rostro que queramos aumentar o resaltar. Como por ejemplo cuando aplicamos una base más clara en la zona central del rostro para afinar la nariz y alargar el rostro. Los colores oscuros hacen más pequeña una zona y dan la sensación de que visualmente está contraída o que es más profunda. Ahora veamos las armonías y correcciones del rostro. Según el canon de rostro ideal, este debe tener 7 medidas de alto por 7 medidas de ancho. Siendo que cada medida corresponde a la medida del ancho de un ojo abierto. Puntos de atención en maquillaje En algunas ocasiones podríamos encontrarnos con un detalle en el rostro que haga que la corrección sea difícil, como por ejemplo una cicatriz, un lunar o un rostro muy descompensado visualmente. En estos casos debemos desviar la atención centrando la mirada en otro punto del rostro. Como por ejemplo cuando tenemos algún tipo de mancha podemos dar un color intenso a los labios o a los ojos. Líneas y volúmenes según tipo de rostro. En el rostro redondo y cuadrado las líneas de maquillaje siempre tienen que ser diagonales ascendentes u oblicuas. El maquillaje de los ojos debe ir con terminaciones ascendentes. La aplicación del colorete o rubor se debe hacer de forma oblicua. Y evitar el efecto de labios grandes o rectos. En un rostro alargado las líneas de maquillaje deben ser horizontales. El maquillaje de los ojos debe ser de forma horizontal o ligeramente almendrada, maquillándolos por arriba y por debajo para cortar un poco el rostro. La aplicación del colorete o rubor debe ser de forma horizontal. Y debemos evitar el labio inferior recto. En un rostro triangular, forma de pera o trapecio, las líneas de maquillaje tienen que ser horizontales y ascendentes. Debemos maquillar los ojos de forma horizontal o ligeramente almendrada. El colorete o rubor lo debemos aplicar de forma oblicua. Y debemos dar un efecto ascendente a los labios sin reducir su tamaño. En un rostro triángulo invertido o forma de corazón, las líneas de maquillaje las debemos aplicar de forma horizontal y ascendente. Al maquillar los ojos debemos hacerlo también de forma ascendente. El colorete o rubor lo debemos hacer también de forma ascendente. Y debemos evitar el efecto de labios grandes para no acentuar el rasgo de mandíbula estrecha. Finalmente, en un rostro hexagonal, las líneas de maquillaje deben ir ligeramente ascendentes. Debemos maquillar los ojos horizontales elevados ligeramente en el extremo exterior del ojo. Debemos aplicar el colorete o rubor de forma ligeramente ascendente. Y los labios deben ir redondeados y preferiblemente pequeños. En el siguiente capítulo esquematizaremos y detallaremos la corrección y maquillaje en cada tipo de rostro. Por último, te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. StylePoint.club. Un punto de encuentro entre la moda y la belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!